Tener un hijo con autismo implica retos para la familia. Es indispensable lograr el mayor grado de autosuficiencia posible para él y anticipar su futuro para cuando los padres ya no estén. Ante ello, es importante que continúen su educación, tengan vida social y más adelante se integren a la vida laboral. Verónica Rocha, quien es fundadora de Autismo San Roberto, un organismo de la sociedad civil que busca garantizar la vida de quienes padecen este problema desde su nacimiento hasta su etapa adulta, explica que en México no existe una cifra exacta de cuántas personas lo padecen. Sin embargo, a nivel mundial, está considerado que 1 de cada 50 personas lo presentarán desde los 3 años de edad. Es importante de trascendencia porque vemos que cada vez se presentan más casos, es decir, son más los diagnosticados, aunque hay quienes dicen que el aumento de estos diagnósticos, o sea, el número en proporción porque aumenta, unos hablan de que están mal diagnosticados y probablemente puede ser eso, y la otra es el aumento de la población. Lograr dejar a un lado el estigma, no son angelitos y ocupan apoyo en su desarrollo, es una de las metas que buscará en la región lagunera el próximo viernes a las 11 de la mañana en el Auditorio Museo Regional de la Laguna, donde estará presente el expositor Eduardo Díaz, psicólogo especialista en personas con autismo. Sí, mira, tenemos, propiamente en México, de manera nacional, no tenemos una institución que nos dé cifras fidedignas y serias. Nos apoyamos con los que nos comparten en Estados Unidos. El desarrollo de estas personas durante su adolescencia y etapa de madurez es una de las principales causas por las que el autismo San Roberto busca que quienes tengan algún familiar con esta condición sepan qué se debe hacer para incluso lograrlos integrar a una vida normal. Exacto, el punto crucial es romper los paradigmas de que nuestros hijos son ángeles, que son eternos niños o son asexuados, es decir, que no les interesa el sexo o su sexualidad, vivirla. Son chicos y personas como nosotros que les interesa vivir en plenitud, en su dimensión de persona. Quienes estén interesados en escuchar la plática de este experto y sobre todo ser testigos del lanzamiento de un libro, podrán registrarse en el correo autismo.sanroberto.com.mx Tele diario